Todo, fíjense que hemos estado, como ustedes han dado cuenta, sufriendo ataques a las Fuerzas Armadas Federales, ¿verdad? Pues, por supuesto, toda nuestra solidaridad, respaldo, apoyo, como lo han visto reflejado, ¿verdad? Ahora sí que las Fuerzas Municipales han estado siempre en auxilio, en apoyo, no solamente de las Fuerzas Nacionales, sino también de las Fuerzas Estatales, y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando codo a codo, como lo hemos venido haciendo, como un solo equipo. El día de hoy se está llevando, justamente en este momento, mientras estamos aquí, está terminando una reunión de inteligencia, a la que han sido convocados 23 batallones de infantería, la Fiscalía General del Estado, sobre todo la Agencia Estatal de Investigación, el Fiscal Zona Centro, el Director de Seguridad Pública Municipal, para ver algunas acciones a seguir en el caso de esta ola de violencia. Aunque debo decirles, la verdad es que tenemos ahorita ya algunas órdenes de aparición giradas, justamente de los actos cometidos este fin de semana, y tenemos por lo pronto ya una persona detenida, como presunto responsable del homicidio acontecido en la Lealtad II, donde lamentablemente, además de dos personas mayores de edad, fallece una menor de edad de 14 años. Está hoy ya una persona detenida por esta situación, que se logró hacer, pues, a escasas horas de danza y prometida este ilícito. Y además, en estos, pues, dos meses de administración, desde que yo regresé a la administración municipal, el 12 de julio, hemos logrado hacer la detención de 33 presuntos homicidas, algunos ya vinculados a proceso por este tema, otros en vías de la vinculación. Y, bueno, pues, vamos a seguirle dando. Yo les diría que con esto traemos una resolución superior al 60% de los casos de crímenes en la ciudad y vamos a seguirlo trabajando, como les digo, como un solo equipo, aprovechando todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Y, bueno, pues, este mensaje va, por supuesto, a quien se quiera salir con la ciudad. En Chihuahua no lo vamos a permitir. Vamos a cerrar filas y vamos a ir por ellos hasta donde se oculten. Alcalde, llámale a la tele.